La iglesia de Caracas tiene necesidad de contar con una infraestructura que le permita servir mejor a la gente. La arquidiócesis de Caracas cuenta con el Palacio Arzobispal desde tiempos de la colonia. Es un monumento nacional, pero ya tanto su tamaño como su ubicación hace imposible prácticamente tener todos los servicios necesarios. En los terrenos del arquidiócesis ya hemos iniciado este proyecto y se ha culminado una primera etapa. Una de las necesidades que señala el Papa Francisco es que los que trabajamos en una misma área vivamos cerca los unos de los otros. Y por eso esta edificación cuenta también con la habitación para el arzobispo, para los obispos auxiliares, para recibir a cualquier otro que venga del interior del país o que nos visite de fuera. Y por eso una parte es vivienda, otras oficinas, otras las distintas dependencias que requieren también una capilla, un oratorio, lugares de reunión, una tienda donde pueda haber objetos religiosos y de otro tipo, una cafetería, en fin, que sea un lugar acogedor, un lugar fraterno para todos. Por ello la construcción de lo que se llama Curia Diosesana, que quiere tener un nombre y el nombre que le hemos escogido es el de Centro Pastoral Cardenal José Alí Lebrun Moratinos, que fue un gran arzobispo de Caracas y siempre quiso modernizar y poner al día todas las necesidades del arquidiócesis. ¿Cuáles son estas necesidades? Atender a los otros.